Buenas que tal amigos, como estan? Sean bienvenidos a un nuevo video para este canal y el dia de hoy tenemos a los dos top del meta que son Trevenant y Warrain Oscuro o tambien puedes utilizarlo a Warrain normal, vamos a estar viendo los dos tipos de casos tambien vamos a verlo con Cascada que me parece un ataque basico demasiado favorable muy impresionante y muy vistoso, muy muy interesante asi que ya les voy a estar mostrando los combates de mas adelante y el dia de ayer tambien mostre a Oxdown que me parece un pokemon bastante genial, bastante versatil que puede ayudarte un monton, tambien me preguntaron Hosedu, cual seria el pokemon que puede variar con Oxdown? yo le sugeriria un Machano, un Machano Oscuro, podria ir bien recordar que esta copa premier no esta permitido los legendarios y no esta permitido los pokemones a nivel 50 asi que lo maximo que puedes tener a los 40 estaria muy bien muchas personas, muchos entrenadores han utilizado sus polvos estelares para maxear poques a niveles 50 cosa que entraria de frente a la abierta con los legendarios mientras que la premier es un meta muy versatil muy corto tambien para algunos entrenadores porque quizas no vayan a tener estos pokes y creo que les pareceria un gasto adicional innecesario para tener a otro poke gastar los polvos estelares sabiendo de que ya lo tienes a nivel 50 como en el caso de Mandibus que es un top dentro de la premier clasica pero que estan los pokes permitidos a niveles 50 mientras que la diferencia es que aca en el nivel 40 esta en el top 100 y pico asi que no va a valer bastante es un meta muy controlado dale con Mega Cuerno, utiliza el escudo menos mal lo tenia preparado el terremoto seria un daño neutral cosa que ya le faltaria el ultimo pokemon y aun asi es muy spammer con nieve polvo y caramano uff que ni que decirte no, no le bugio el ataque creo que esta un poco pegado el rival no importa si le lanza caramano seria hasta la mitad de la vida ahora si, tranquilito para que pueda sacar a Oxtow a pesar de que quizas pueda tener el onda certera pero decide quedarse puede tener el bomba lodo, onda certera, puño sombra bola sombra, cambia automaticamente para que pueda recibir el ataque el puño sombra no es muy efectivo ninguno de los ataques de tipo fantasma son efectivos contra Oxtow un tajo umbrío y un tajo cruzado para mas placer pero que puerco que le lanza el tango cruzado no es muy efectivo y la sigue todavía no, no, no se gana a básicos si esta es onda certera me voy a reir como no lo puedes imaginar lo voy a disfrutar bueno, le lanza una bola sombra por saber no, para mas placer lo hace nada mas pero no, no lo intenten chicos en casa de frente con el trajo primer combate muy bien en el segundo tiene Warrain versus Vina su clara ventaja en Elite le van a tener que cambiar de poke automáticamente aunque un planta feroz también es mucho daño para Warrain recordar que también puede ser débil al eléctrico a los avalanches y también a los lucha uy utiliza un escudo va a tener que utilizar también el escudo con la diferencia de que el rival vaya a pensar de que va a cambiar de poke recordar nunca un rival va a utilizar sus dos escudos con el primer poke siempre, siempre espera el cambiazo es un tip que te doy si este por ahí estás nuevo empezando por si ya eres rango leyenda rango experto ya debes admitir este comentario pero bueno tajo cruzado super eficaz se lo baja a básicos con los contraataques si esto está el fuerza bruta daño neutral lo dejan el rango de amarillo le lanza de nuevo fuerza bruta le va a hacer mucho menos daño ya lo dejaría en la línea roja pero creo que es suficiente para que se lo farmeé porque no había llegado hasta el segundo avalancha si le va a doler a Big Sur en este caso ya lo tenemos contemplado con Machamp y en varios videos yo dije voy a traerles el IV pero se me pasaba así que en esta ocasión y en esta oportunidad ya tienes los IVs para que puedas escoger el Pokémon correcto todos estos IVs son Rack 1 al nivel 40 porque si lo llevas para el nivel 50 un poquitito de más variaría totalmente todo Trevenant también puede llegar al nivel 50 dentro de la 2500 pero si es a nivel 40 llegaría a ser 10 15 15 creo que el nivel 50 es mucho menos pero mucho mucho menos en el ataque para que pueda quedar exactito en la 2500 Garra Dragón lo podría haber resistido caramba no es debilidad por dos por ser tipo dragón y tipo volador así que esto le va a doler y encima que tiene un Gustav es toda la vida para Draonite y termina ganando el combate War Rain vs Yara 2 es un combate interesante me gustaría ver cuánto puede resistir con el triturar porque si en alguna ocasión te llegan a sacar Yara 2 que es uno de los Pokés meta también tienes que saber la resistencia y consistencia que puede tener en este caso me gusta que puede ser Shiny no lo nerfea la defensa ya sabes que le va a quitar la mitad de la vida si es que lo tiene contra volientos porque con Cascada no tendría oportunidad al menos Yara 2 de poder bajárselo lo máximo que pueda tener le cambian automáticamente Silvion Silvion es muy 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 tanque dentro de la 2500 así que es uno de los Pokés o mejor dicho Hadas demasiado tanque dejándolo hasta la mitad de la vida ahora si puede tener oportunidad al menos de lanzar un Bomba Germen con los Garra Umbrieta lo puedes farmear y tener un Bomba Germen por si acaso regrese Yara 2 o un Bola Sombra para su último Pokémon lo mejor que puede ser es el Psicocarga que le va a pegar un montón pero no llega a debilitarlo puede farmeárselo y así todavía tener una amplia ventaja al menos con uno o dos básicos que le faltarían para un Bomba Germen le sacan a Mok lo único que puede lanzar yo hubiese lanzado también el Bola Sombra sabiendo de que tiene mucho más daño de que tienes bonus y pues solamente por eso le lanzaría pero está bien el Bomba Germen no es muy efectivo y acá tiene la oportunidad de sacar a Machamp como lo tiene con el básico de veneno quizás esto vaya a ser el Bombase así que no necesita escudar el primero no creo que vaya a ser el Pulse Ombrio le lanzan el Bomba Ácida y por qué cambió automáticamente porque tiene aún a Yara 2 aún tiene escudos y la única manera o la única win condition de que veo que pueda ganar va a ser de que vaya a utilizar muy bien el escudo lo bueno es que el Mok se ha ido sin energía Machamp tiene energía pero le va a estar lanzando puros Bomba Ácida o el primero podría ser el Pulse Ombrio solo para el Baiteo pero con esos dos escudos tiene clara ventaja de que todo puede ser un Bomba Ácida de que solo necesita llegar de una buena vez y lo que necesita Machamp es poder llegar a un Tajo Cruzado adicional porque va a necesitar dos y al menos un poco más de energía y la suspicacia la chispita que me da ahí por ahí en la cerecita del pastel para esa win condition es de que pueda llegar un poco más rápido y que el rival se quede un poquito pegado porque ya llegó el Bomba Ácida ya tiene un escudo pero ya tiene el Tajo Cruzado y todo depende de al 100p de quien pueda lanzarlo primero uy no esto si es el pulso ya va lista a pesar de que no es muy efectivo le lanza el Bomba ya basiquito le lanza un básico y sería suficiente para que le gane con el Tajo Cruzado y así gane este combate gracias gracias por todo lo que has hecho gracias a ti por lo que estamos ahorita con el canal sería muy muy importante poder llegar hasta los 58.000 suscriptores hoy ya de ya empezamos muy bien la semana y también no te olvides que hoy o mañana lo vuelvo a repetir quizás vayamos a tener noticias de Legends Arceus que es el nuevo evento que quizás me vayan a dar y este es los códigos Voltor de Kisui así que por ahí puedes estar enterado de cositas que lo voy a estar dejando en mis redes sociales ya que el día de ayer como algunos saben tengo los helados fritos cada verano los old school en este canal los que me siguen desde hace mucho tiempo sabrán que cada verano después de lo que aconteció bueno teníamos los helados fritos así que bueno he regresado por eso que el día domingo les pido disculpas por no haber traído los videos cuando llegué a casa me llegó unos mensajes pero así unas etiquetas de José Edu video reía y me sacaron los oscuros y un montón de más pero no tenía oportunidad de poder verlos pero ahora sí quizás podamos tener alguno por ahí en esta ocasión ahora tenemos el oscuro pero lo tiene con cascada no lo tiene con nieve polvo yo igual lo estoy dejando arriba con nieve polvo solo y por la mera sensación de que nieve polvo me parece que es el básico más correcto para darle a carámbano el ataque legado y que pueda llegar mucho más rápido y pueda pegar mucho más aunque no lo creas sigue teniendo meta ese cascada a poder dañar a básicos pero dependería de tu equipo si es que lo vas a llevar con este team es muy variado muy versátil está muy bien me gusta pero si no lo tienes a estos pokés pues cascada no funcionaría casi bastante porque tendrías que sacar sobre todo para el fuego el fuego si que te puede dañar un charizard atrás te puede hacer muchos estragos para el trevenant y sobre todo para oxta en esa situación si puedes llevar cascada pero en las otras situaciones si es que vas a cambiar al oxta o puedes cambiar al trevenant que quizás no lo tengas pues te recomendaría llevarlo con nieve polvo es el tip que te doy porque ya lo he estado checando en P.E.P.O.C. con los pokés los equipos que pueden salir y los pokés metas que están dentro de la premier clásica así que te la dejo ahí como ratito adicional no importa que le lance meteorobuela es super eficaz espero de que no vaya a llegar el segundo y espero de que pueda llegar primero al bomba gr ya llegó el segundo es oscuro en la bomba no hay que hacernos ilusiones de que pueda ganar la veo demasiado complicado a pesar de que le ha quedado un poco y le faltó un básico por un básico termina perdiendo este combate y pues vamos con el último que también lo vamos a estar viendo con cascadas y ahora viendo los nuevos pokés que van a salir porque estoy interesadísimo de que le puedan sacar algún pokémon de tipo fuego puede tener el ataque de tipo juego en este caso le sale Roserick pero cambió el link porque no es necesario de que vayas a estar sacando a Walrein desde el inicio así por eso es muy importante poder saber en qué momento lo estaría sacando y en qué momento te haría función de eso el Tahoumbria es daño neutral cosa que lo va a resistir Roserick y ahí tiene la clara oportunidad de que pueda al menos bustearse en el ataque es la parte que más me dejaría satisfecho de que pueda bustearse y así tener una clara ventaja frente al rival el llueve hojas lo he visto one shoteando muchos pokés del meta así que quizás un Roserick puede hacer una muy buena opción con un llueve hoja y puede ser llueve hojas o también escudito dependiendo si es que puede llegar primero con el nivel de polvo o si es que también puede llegar primero con el llueve hojas con el llueve hojas se demoraría un poquitito de más y tendrías una clara ventaja ya que le lanza cascadas le sacan a Steelix Steelix se va a estar demorando un poquitito de más a pesar de que lo tiene con cola dragón esto lo puede dañar porque echarle el escudo no estaría nada mal porque igual tienes carámano igual tienes el terremoto y el terremoto uff papá dale carámano primero no le va a hacer mucho daño lo va a estar resistiendo creo que casi nada el Steelix es shiny es bonito me gusta bastante pero creo que por ahí ha habido la picodería que fue Steelix no creo que vaya a ser nivel 50 le hubiese hecho un poco más de daño si 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 es Steelix no 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 creo que sea nivel 40 ay no puede ser pero bueno han visto que War Ring igual oscuro puede hacer su chamba puede hacer su trabajo alistando al menos un terremoto antes de que le pueda lanzar el surf no creo que sea el surf puede ser el rayo hielo o puede ser también que esté esperando el cabezazo que sería su mejor opción lo deja pasar pensando que era un carámano para que le pueda quitar el último escudo cosa que no le salió bien la jugada del rival que le lance el ataque después del cabezazo puede entrar con Trevenan a farmear y cambio automáticamente con el roster para ver si llegaba un meteorobol a serle super eficaz y tener un poco más de juego pero no le salió la esperanza o la oportunidad como le esperaba y nada más hasta aquí el video momentáneo del día de hoy espero que te haya gustado like bien con este video suscribirte al canal si es que eres nuevo y activar la campana de notificaciones para que si youtube te avise toda la vez que subo un nuevo video yo soy José Edu esto es José Edu Games y nos vemos en el próximo video chao chau